...conforme al sistema de miniatis... ...de esta ocasión, tres pequeñas... ...de cinco puntos buenos a cubrirla... ...como ahora le damos... ...el cuarto en la... ...como ahora el asignante de los dos... ...a este era uno de las asociaciones de un área... ...que soma entonces segurando... ...no hace parte de los viñitos... ...no hace parte de los dos... ...no hace parte de los mismos... ... GRotta viene una congredida... ...no hace parte de los... ...no hace parte de los dos... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.